Señor mi Dios al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas pedir a oír tu voz en los potentes truenos y de brillar el sol en su sentir Mi corazón retona la canción ¡Cuán grande es él! 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 De su poder y su infinito amor Mi corazón entobra la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Amén 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 Amén